Y desde el Ministerio de Industria, Comercio y Business se ha generado toda una agenda de talleres como este, de seminarios, de emprendimiento totalmente gratis. El que no emprende con esta iniciativa es porque no quiere. Agradecer la presencia de las autoridades de la zona norte, al señor Luis Terzuel y doña Clara Ortega Burgan. Y también agradecer la presencia de ustedes y que hayan culminado de manera satisfactoria este programa. El Departamento de Promoción de Empresas Innovadoras del Ministerio de Industria y Comercio es el departamento encargado de desarrollar estos programas de apoyo para la incubación y aceleración de empresas en edad temprana. Dentro de ese departamento lo conforman tres divisiones muy importantes, que son la División de Articulación de Empresas, que es la división que se encarga de ir identificando a los futuros dinamizadores del ecosistema emprendedor que van a servir de modelo o de referencias a medida que va transcurriendo la capacitación. Entonces, el objetivo de estas redes es apoyar el emprendimiento como una herramienta de generar riqueza y trabajo. Estas frentes se van conformando paulatinamente, está abierta para toda empresa que quiera formar parte, pero siempre tiene que demostrar qué hace en pro del emprendimiento. También en esta división se encuentra el programa 50H, que es este. Este es el programa The Pitch, que es otro, es un discurso comercial, pero más bajo otra modalidad. Y con este programa lo que quise mostrar lo que es la Policía de Puerto Plata es, ustedes como una provincia turística, y ustedes conocen todos los programas, lo que hemos conversado durante este fin de semana, los efectos positivos que tienen esas pequeñas capacitaciones, de dos días, tres días, la forma de pensar cómo cambian. Y está más que demostrar que ustedes lo van a replicar en sus negocios, y va a subir un efecto multiplicador que va a ser beneficioso para la provincia. Nosotros vinimos anteriormente, nos tuvimos un acercamiento con el señor Suel y el señor Ortega, donde les empezamos nuestro interés de venir a la provincia de Puerto Plata, por el alto impacto que va a subir la provincia, por la llegada de los cruceros. Y es entonces, cuando llegue un crucero, ya ustedes están más informados con sus negocios, pueden tener un mejor desenvolvimiento, se fortalece la comunidad, y eso tiene un efecto multiplicador muy importante. Porque está más que demostrar que las MIPIMES, que es la espina dorsal de la economía dominicana, y eso, cuando capacitamos a una pequeña MIPIMES, estamos practicando y estamos capacitando, no una, porque de su empresa viven dos familias, la otra viven cuatro o cinco, para que la comunidad se beneficie totalmente. En definitiva, queremos agradecer la partida de todos, de los mentores principalmente, de nuestros facilitadores, el señor Carlos Brando, del señor Miguel Eres, y de nuestro querido Piero que anda por ahí. Pero, gracias por la participación y felicidades. Para mí es un gran honor poder estar en este momento, donde estamos cerrando lo que iniciamos un jueves con los mentores. Recuerdan, la verdad que para nosotros es sumamente importante ver las caras de las personas cuando iniciamos y cuando terminamos, ver que todo lo que sucedió es algo que no se estaban esperando, ver que esos aprendizajes sí han valido la pena. Y antes de eso, también tengo que felicitar a cada una de las personas que están sentados aquí ahora, emprendedores y mentores. Eso quiere decir que se tomaron el voto de invertir en ustedes mismos, de invertir en su desarrollo personal, que se va a traducir en un desarrollo de sus proyectos, de sus negocios y de otras cosas. Y la verdad que eso hay que reconocerlo y hay que felicitarlo. Así que un aplauso para ustedes. A nosotros desde Métricas lo que nos importa es cumplir con un trabajo bien hecho de experiencia formativa. Nos tomamos muy en serio la transformación de los participantes de estas experiencias, desde el día uno hasta el día final. De que cuando salgan, salgan mejores personas, salgan mejores profesionales, con conocimientos, actitudes y actitudes que puedan aplicar, porque si no, realmente no van a las cosas y puedan ayudarlos, acercarlos a que sean los emprendedores que ustedes quieran hacer. Es el propósito de nosotros. Esto es lo que entendemos que el Papa Dios nos ha dado las herramientas, como bien mencionaban, bien nos enseñó nuestro facilitador para poder facilitar esas cosas. Por eso estamos muy agradecidos y nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y nuestro compromiso. Me honra ceder este escenario al Director Regional Norte del Ministerio de Industria, José Luis Luis, Convito Azuel. Ante todo, me siento sumamente contento porque tengo a mi lado a Doña Clara, Norcega Brugal, una mujer representativa de esta comunidad. Mi compadre Víctor Ortega parece que, viendo tantas muchachas bonitas aquí, no pudo soportar la tentación que se enfermó en su casa. Gracias a los capacitadores, a aquellos mentores que han traído el mensaje del Ministerio de Industria y Comercio de Mis Pintas. Una institución, un ministerio encabezado por el Ministro Bisonó que está llevando las capacitaciones en la gran parte del país. Lo más importante de este proceso es el desarrollo de todos ustedes, de todos y de todas, porque aunque nosotros los hombres, ya yo tengo muchas canas, nos criamos en un mundo distinto. Hoy, la mujer dominicana, que aquí está representada, no solamente forma parte del desarrollo económico, sino que lo encabeza. Nosotros los hombres tenemos que cuidarnos. Las mujeres se preparan, estudian, son madres, siguen adelante y ponen sus pequeñas empresas. Todo depende del deseo, del objetivo del ser humano de alcanzar los logros y de competir en un mercado que está abierto para todo el mundo. Hoy, ustedes tienen la oportunidad de compartir, mujeres y hombres, un mundo abierto, un mundo que se proyecta a través de las redes, que no solamente se maneja por los grupos de poder económico, que son los dueños de los medios de comunicación tradicionales. Ustedes lo saben. Así como han crecido y desarrollado esos grandes empresarios, de esa misma forma, ustedes hoy tendrán la oportunidad. Después de estos momentos boviales, de gozo, de aprendizaje, como el que han vivido junto a la compañía métrica, pues yo les deseo de corazón que logren sus objetivos, que alcancen sus sueños y que sepan que el Ministerio de Industria, Comercio y Bipino está aquí, allá, en Santiago, en Santo Domingo, para servirle a todos ustedes. Y cuando tenemos la oportunidad de traer estos cursos, estas capacitaciones a todos ustedes, pues nos sentimos sumamente orgullosos del trabajo realizado y del apoyo de la oficina de aquí, de Puerto Plata, para seguir hacia adelante. Que Dios los bendiga y que tengan éxito en el futuro de su vida. El Ministerio de Industria, Comercio y Bipino, en el marco de la iniciativa 50 horas laboratoria del emprendedor, se le otorga el presente certificado por haber cumplido satisfactoriamente como emprendedor del Programa de Información de Empresas A. Convocamos a Manuela Vilorio Ventura. Convocamos a Manuela Vilorio Ventura. Convocamos a Manuela Vilorio Ventura. Gracias a Manuela Vilorio Ventura. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!